Muy bien, buenos días a todos, espero que tengan una muy buena semana y como hablamos el sábado, estábamos a la espera de la nueva regulación con respecto al distanciamiento social, preventivo y obligatorio que nos marca el Gobierno Nacional. Por eso quiero comentar lo más claro posible el alcance del nuevo DNU que surgió ayer a la tardecita, ayer a la noche. En concreto, nosotros continuamos en la fase 5 y vamos a seguir con las mismas actividades que se están llevando hasta ahora. La novedad sí es que están terminantemente prohibidas las reuniones sociales o familiares hasta el día 16. Esto que se estaba permitido hasta 10 personas en algún tipo de reunión por estos 15 días va a estar totalmente prohibido. La única excepción es el grupo familiar que vive en el mismo lugar. El resto no podemos hacerlo, el incumplimiento de esta disposición lleva a causas penales, a fuertes multas, cosas que queremos evitar por completo. Son 15 días que debemos esperar. Ahora, yo no tengo dudas, esto se mueve muy ligero todo y no me extrañaría que en el intermedio de estos 15 días pueda haber alguna modificación. Pero hoy, hoy y por 15 días, no hay forma de hacer reuniones sociales ni familiares que salgan de esta norma. Solamente las personas que viven bajo el mismo techo. Esto, estemos o no estemos de acuerdo con este tipo de norma que marca Nación para todo el país, seguramente saben por qué lo hacen y nosotros lo acatamos totalmente. Todavía no sé si llegó en este momento el DNU de provincia, pero ya con el DNU de Nación no hay discusión posible, no hay argumentación posible, solo nos queda acatarlos y cumplirlos al pie de la letra. Después, nosotros sabemos que venimos bastante bien, siempre aclaramos mucho, hay una porción de suerte y mucho de la sociedad meguinense en la forma que se tomó esta pandemia y con la seriedad que sigue adelante con las instrucciones que nos llegan y las instrucciones que surgen de acá de los grupos de asesores que tenemos localmente. Así que es un esfuerzo más, vamos a seguir poniéndole todas las pilas y nada, que tengan la mejor semana posible a superar estos 15 días con respecto a lo que tanto nos gusta y tanto necesitamos, como es una reunión social o familiar, habrá que esperar un poquito más. Un esfuerzo más, muchísimas gracias a todos y vamos a seguir juntos en esta pelea. Gracias. 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 Gracias.